¡Pasión canta! Claro, el papá del pueblo, Donaldo, está muy bien. Escuchamos una cosa. ¿Y qué vas a cantar? Este tema quiero dedicar para mi madre, que está en el cielo. Este tema por título lleva madre. ¿Es de tu autoría? No, este tema lo canta el compositor Johnny Campos. Ah, Johnny Campos. Bueno, ahí estamos. ¿Y vos de dónde sos? De Perú. De Perú, perfecto. Muy bien. Bueno, te esperamos aquí, entonces, todo el jurado, para recibirte y arrancar con la canción. Buenas tardes, Pasión. Hola, Edwin. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenido. Gracias. Bueno, nos vas a cantar una canción para tu mami. Sí, una canción muy especial. Me inspiré en esta canción porque en cada letra tienen un mensaje para la juventud de hoy en día. Y a través de canto, hablarle también a la juventud, valorar a sus padres, porque nuestros padres son prestaditos, son como una vela que hay que cuidarlos. Exactamente. Y nunca hay que soplar esa vela, nunca. Bueno, ¿está todo listo? Así es. Dale. Quisiera nacer de nuevo para decirle a mi madre, mamita, cuánto te quiero y tantas cosas de niño. Oigo tu voz ya acabada, ya cansada por el tiempo. Veo en tu tierna mirada, la luz de mis esperanzas. Todo el tiempo esperando, todas las noches pensando, ¿dónde estarás, hijo mío? Te vas la vida acabando, yo le pido a Dios llorando, que mi mamá no se muera. La lleve siempre conmigo, como un collar en mi pecho. Quisiera nacer de nuevo para decirle a mi madre, mamita, cuánto te quiero y tantas cosas de niño. Todo el tiempo esperando, todas las noches pensando, ¿dónde estarás, hijo mío? Ya está, nene, ya está, pues nos vamos a ir dos con tu mamá, si no, basta, basta, ya está, vamos a terminar todo en el cielo.